La verdad que una vez más se reunió el Parlamento Patagónico con cada vez más presencia y participación de todas las provincias patagónicas además de los legisladores de cada una de las seis provincias confluimos con el vicegobernador de Chubut, el dueño de casa el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga y otros que no pudieron participar por estar en su provincia al frente del Ejecutivo la verdad que hay muchas cosas que a las provincias argentinas tienen su particularidad, cuestiones que nos diferencian pero sí los patagónicos tenemos muchas cuestiones que nos unen que nos identifican y que institutos como este, el Parlamento Patagónico o la CONADEPA que es una Comisión Nacional de Asuntos Patagónicos que se creó por ley nacional desde ya muchos años y que fue derogada y hoy no tiene vigencia la intención de reflotarla más que nada para que haya una causa común un lugar donde confluyan las problemáticas y los desafíos propios comunes que tenemos las provincias patagónicas para hacer gestiones prácticas y concretas fundamentalmente ante el gobierno nacional el federalismo que tanto se pregona en todos los niveles de gobierno y los actos gubernamentales necesitamos que sea puesto en práctica en muchas facetas de la vida, desde lo tarifario, desde los combustibles desde los reembolsos por puertos patagónicos que nuestra región perdió el tema de tarifas en la energía, algo que está muy en boga por estos días el reconocimiento, por ejemplo, a provincias como León Negro y Neuquén que son una de las principales productoras de energía eléctrica con sus represas y tenemos una diferencia de tarifa muchas veces más superior que el conurbano guaradense. Bueno, creo que hay cuestiones más allá de las particularidades de cada provincia que tenemos en común, que estos son los lugares en donde plasmarlo y que cuanto más volumen político tenga el Parlamento Patagónico o el Foro de la Liga de Gobernadores de la Patagonia más fuerza en los planteos y obviamente el gobierno federal entenderá de que es una problemática común y que debe atenderse. Así que el volumen político del Parlamento Patagónico ha ido creciendo con el correr de las ediciones, seguramente con las próximas reuniones también de gobernadores y la próxima del Parlamento que seremos anfitriones en la provincia de Rionero, nos llevaremos también temáticas para plantear en conjunto Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Rionero, Neuquén y La Pampa compartimos muchas más cosas de las que nos diferencian y estos son los lugares en donde esas cosas se notan.